Creo que ya he contestado lo que había que contestar. ¿Has dicho que la decisión la tomaste siendo conscientes de todo lo que esto iba a traer? Y creo que ya estaba ahí un buen rato y creo que ya está contestado todo. Maestro, ha sido muy generoso y muy... Pues lo agradezco mucho. Usted ha dicho que ha hecho sufrir mucho a Carmen con su decisión, pero usted también lo habrá pasado muy malo, maestro. Habrá sido días muy, muy duros, ¿no? Lógico. ¿Está un poquito mejor? Sí. Todos los rumores que hablan que, bueno, que pueda haber terceras personas, que incluso el padre de Carmen ayudó a tomar esta decisión. Cuidado, cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo he dicho ahí en la entrevista y no ha habido ni terceras personas. ¿Cómo es la relación que tienes ahora mismo? No, nunca va a tirar. Asegurabas en la entrevista que has tenido con Carlos Herrera que lo queda muchísimo. ¡Cállate! ¡Gracias!